Eh, eh, ¿qué tal? Somos las gallinas, las gallinas, que no les gallines, no, 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 somos las gallinas capa nata, capa nata, bueno, que estamos aquí en representación de todo el colectivo gallinil porque queremos reivindicar y queremos denunciar la situación que estamos viviendo en estos momentos. Esto es insostenible, insostenible. Se nos ha colado, se nos ha colado en el gallinero dos veganes, que no, sí, un hachazo ahí, llenas de pelos en los sobacos, no entendemos muy bien. Bueno, la cuestión, que vienen, nos cogen los huevos, los estampan contra el suelo y dicen, los huevos son de las gallines, comeroslo, son vuestra menstruación, tenéis que recuperarlos. Pero vamos a ver, a ver, qué guarra de sisa, a nosotras los huevos nos gustan, pero ¿cómo nos gustan? Pues nos gustan en tortilla, claro, revueltos, pues fritos, rotos así con jamón, con foie, pero ¿qué es eso? Comer esa mierda, que se lo comen ellas, que se coma su menstruación. Nos harían un favor si se comieran la una a la otra también. También podrían hacer eso, sí, ya va, el segundo punto, que este es el importante, realmente el que más nos preocupa, el gallo, ¿qué dicen del gallo? Que nos viola el gallo, que nos lo han separado y que nos lo han dejado en una jaula aparte, vamos a ver, el gallo nos despierta todas las mañanas a las cinco de la mañana. Pero el gallo no está solo para despertarnos. ¿Cómo nos gusta que nos despierte el gallo? ¿Qué nos gusta? Nos gusta que el gallo no se empolgue contra la galla, porque ¿sabes tú eso que dicen? El gallo sube, echa su polvorete, racatapunchispun y se sacude. Es que no entienden estas señoras. A nosotras nos gusta que el gallo nos dé mal, da una de la buena todos los días, no una, ni dos, tres o cuatro veces. Así fuera necesarias. Claro, que nos desplume ahí agarrándonos bien, pero no, ahora lo tenemos ahí apartado, llorando por las esquinas. ¿Qué dicen? Calentamiento global por comer animales, calentamiento que lleva el gallo y nosotras. ¿Qué cojones es esto? De todas maneras, si nuestra abuela la gallina turuleca levantara la cabeza. Pobrecita, esa sí que la dejaban poner, uno, dos, déjala que ponga diez, y a nosotras. Y el gallo que la dejaba el abuelo toda desplumada. Nada, eso.